¡Por fin, Lucía! ¡Listo! ¿Qué haces? ¡Hola! ¡Ya! ¡Ya! ¡Joti! ¿Sí? Esta es una intervención ¡Ay, no! Pero tú me dijiste que me ibas a cortar el pelo, Vero Estamos aquí reunidos ¡Ay, no! Porque nos das pena ¡No! No, 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 no das pena Solo estamos un poco preocupadas por ti Ay, no me digan que es porque no beban No me digan que le va a dar mi trabajo a la bruta de Vicente Joti, 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 joti No es sobre el trabajo No, es sobre el amor Tienes que tomar una decisión ya ¿Daniel o Gustavo? ¿A cuál es? No sé, no me quiero decidir Daniel es churro Gustavo es churro e inteligente Daniel es creativo y parece modelo Sí, pero Gustavo está listo para tener una relación estable Porque él es una persona estable Gustavo, el que no le quiso dar la mano nunca en público, por favor ¡Ah! Punto para Verónica Ajá Sí, 1-0 En cambio, Dani Fresh te da la mano por todas partes ¡Ay! Hasta Chávez te da Sí, Fresh Y después le miente Pero Gustavo nunca lo hizo No le dijo que estaba comprometido como una chica O sea, esa es mentira doble Oye, tú has tenido que ser abogada Sí, ¿no? Sí ¿Entonces gané? No, tus observaciones han estado 100 puntos Pero, pero, pero no No me quiero decidir, ¿ok? ¿Por qué? Porque no quiero Joti, ¿fantaseas con que uno de los dos se aparezca con globos para hacerte una gran declaración de amor? Sí ¿Pero crees que tiene de malo? Que eso solo pasa en las películas Pero mira como Alonso te ha pedido disculpas O como Lucía le pidió la mano a Sebastián Sí ¿Y ahora por qué yo no puedo tener algo así? ¡Jota! ¡Eh! Verónica, ¿no entiendes? No me quiero decidir Voy a dormir en tu cuarto el resto de mi vida Eso, entonces vas a tener que acostumbrarte a mis ronquidos, ¿ah? Bueno, ya una que otra cosita por ahí ¡Ay, maldición! ¿Hay algo más que tengan que saber? Sí, quería informarte que eres todo un éxito como modelo del chupa chupa dos mil ¡Ay, eso suena asqueroso! Sí, un poco ¡Pero vendí setenta! ¿Tengo comisión? Dime que... No, no tienes comisión, de verdad ¿setenta? O sea, vamos a ser millonarios, ¿eh? ¡Sí! Bueno, ¿van a pedir algo? A pronto la Jota ¡Ay, no! ¿Verdad que Jota no se puede decidir? Detecto sarcasmo Cuéntame, Jota, ¿cuál es tu problema? ¡Tu hermana! ¡Ah! Utilizando el humor como escudo Ok, ok, es que... Dicen que tengo que decidirme entre Daniel y Gustavo Sí, bueno, a menos que tengas otra opción Que es morir solo y triste, ¿no? O aguantar mis ronquidos y... Claro Una que otra cosita más Jota ¿No me dijiste que esto no podía pasar? ¿Juan José Concha? Quiero decirte delante de tus amigos Aquí en la masa Que te amo Toda la vida he querido complacer a los demás A mi familia, a mis amigos Siempre he querido darles gusto Incluso si eso significaba No mostrarme tal y como soy Sí Pero yo... Soy orgullosamente gay Esta es mi vida Y quiero vivirla libremente Y disfrutarla Y para mí eso es estar a tu lado Si es que tú... Me aceptas de vuelta Esto es para ti ¿Y ahora quién ganó la apuesta? ¿Quién ganó la apuesta? ¿Quién ganó la apuesta? Es para Joty en tren Obviamente luego tú no la reembolsarías ¿No? Obvio Sí, sí, sólo alucina esta escena ¿Ya? El tren a punto de partir Y tú llegando con todo Jota Así mismo película Esperen, ¿ustedes dos confían en mí? Ay, la gente linda Tiene que estar unida ¿Mañás? También he pensado que podrías comprar Un viaje para los dos de nuevo No, no, Vero Para, para, por favor Ay, verdad que eres actor Y eres misiazo Ya encontramos alguna opción más barata Igual de efectiva, no te preocupes No No A pesar de que no me gusta perder Jota ya tomó una decisión Y la voy a respetar ¡No! ¡No, por favor, no! Te venía a buscar, pero... Vero me contó todo lo que gustaba Espero que te haga muy feliz No, pero con Gustavo no pasa nada ¿Cómo que no pasa nada? Ya es muy tarde Porque... Yo estoy enamorado de ti ¡Sí! ¡Sí! ¡Llamar! ¡Ganamos! ¡Llamar! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.